Yo me llamo Salvadora. Amo llamarme así. ¿De qué otra manera podría llamarme? Los nombres tienen color. ¿No lo sabía? Yo veo el color de los nombres. El mío es de un color rojo oscuro y brilla demasiado. Aquí estoy con los anarquistas, los que marchan de frente y con el pecho descubierto, arrastrando el peligro, sin importarnos morir por nuestro bello ideal. Yo daré el ejemplo y reclamo el derecho de ir con mis compañeros delante de todos empuñando la bandera roja, que es como el fuego de los corazones.